No es defender a las mujeres, ni siquiera es feminismo. Esa es una postura conservadora, reaccionaria, en contra, nuestra. La lucha organizada de las mujeres no nació bajo el régimen de Andrés Manuel López Obrador, ni para combatirlo y debilitarlo, como dice él. Se trata de un movimiento universal que viene de varios decenios atrás, si hablamos sólo de su forma actual y de sus banderas contra los feminicidios y la violencia generalizada que se practica contra las mujeres. Lo que sí logró este gobierno es el dudoso honor de haber hecho de México el país de América Latina donde la violencia contra las mujeres, manifestada en feminicidios, asesinatos dolosos y un amplio abanico de otros delitos graves, la segunda más alta de América Latina, sólo después de Brasil. Y también que sea uno de los países donde la atención y el combate a tales delitos por parte del Estado es más deficiente que en muchos países de menor tamaño y menos recursos que el nuestro. Así lo dijo, por ejemplo, el portal France 24 el 23 de abril. A pesar del descenso de los feminicidios, según cifras oficiales, México es el segundo país de América Latina donde se comete más violencia homicida contra las mujeres. Los colectivos feministas mexicanos denuncian que el sesgo en la tipificación del delito de feminicidio impide que la gran mayoría de asesinatos contra mujeres se investiguen y se juzguen como tal, es decir, como feminicidio, aclaro yo, lo que implica un infrarreporte de las estadísticas y una imagen alejada de la realidad. En entrevista con el mismo portal, la abogada y activista feminista Karen Quiroga habló en el mismo sentido. Las procuradurías y las fiscalías estatales estarían recibiendo órdenes para tratar los feminicidios como homicidios dolosos, como forma de adelgazar las estadísticas. El gobierno maquilla los datos, sentenció Quiroga, en relación a los datos de la baja ofrecidos por las autoridades. Hay un cerco del Poder Judicial para investigar los feminicidios y un temor de desbordamiento de las cifras, según la experta. France 24, 23 de abril.